My Demon, Song Kang se convierte en un demonio para un próximo K-drama. Song Kang regresa en un nuevo K-drama, My Demon, esta vez para sorprendernos con una nueva actuación como demonio. Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre su próximo proyecto. Para quienes no conocen bien a Song Kang, él es un actor, MC y modelo de 29 años, y ha participado en dramas como Love Alarm 2 en el 2018 junto con la actriz Kim Seo Hyun y en Nevertheless en el 2021 junto con la actriz Han So Hee. En esta ocasión tenemos la oportunidad de ver una nueva faceta de él en My Demon, un K-drama que promete estar lleno de emociones y nos junta a Song Kang y Kim Yoo Young en la misma pantalla como protagonistas del proyecto. Hasta ahora se sabe que podremos disfrutar del drama los viernes y sábados a los 10pm a través de SBS a partir del 24 de noviembre. También se sabe que es una comedia romántica de fantasía que nos cuenta la historia de Do Do Hee, el personaje de Kim Yoo Young, y el demonio Jung Go Won, interpretado por Song Kang, quienes se ven en problemas cuando entran en un matrimonio contractual, lo que causa que Jung Go Won pierda sus poderes. Se tiene altas expectativas para este nuevo proyecto, ya que el público ya pudo ver sus teasers que muestran un poco de lo que está por venir para ambos personajes, y un pequeño vistazo a las dificultades que cada uno enfrentará. Ambos actores han dado declaraciones sobre este nuevo teledrama. La actriz resalta que graba My Demon con mucha emoción y está feliz de mostrar una nueva faceta suya que no ha mostrado hasta el momento, mientras que el actor pide que demuestren su apoyo para el K-drama, y menciona que lo están grabando con mucho esfuerzo para cumplir con las expectativas del público. Falta poco para el estreno y todos están a la espera de ver este nuevo lanzamiento de SBS, y a este gran cast junto en la pantalla chica por primera vez. ¡Suscríbete al canal!